¡Suscríbete al canal! No Yo estoy controlando la llama Ya ya me llegaron Comparte pantalla Comparte pantalla ¡No veo! ¿En qué modo está compartiendo? ¡Ahí veo! ¡Ahí puedo! ¡Ven! No se está cargando una, pero no se vuelve Ahí sí ¿La mía? ¿Ahí veo mi perro? Sí ¿Ya te salió uno? No, no sé por qué se llama así ese Continuar Te cagaron Oh... No sé la otra vez Sí No... Siguiente Acepto Pa... Siguiente ¡Equí Blade! Siguiente Siguiente A ver... Aquí está La espadita Ahí... 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 ¿Cómo fue el Final Fantasy? ¿Cómo fue el Final Fantasy? Ya estaba en... Crey... Devil Mcgray Sí, pongo A ver, a ver, a ver... Adelante, pongo Mira... El Kawaii, dásela a ti ¿Ya? ¿No está malo, pongo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿La música? ¿Quién muestra? Escucho calcete Igual Ya, 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 listo Uno Vamos por el otro Este... No sé por qué me sale así Será así la O.A. Te cagaron Sí, me acabaron con uno de los diez ¿Ese? No, este no me... No... Con este me cagaron, ¿ah? ¿Y de verdad te sale así? Sí ¿Pero por qué lo pusiste ahí, pongo? Si no era ahí ¿Qué cosa? Los puse los dos Ah Siguiente Siguiente Gravenca Invasion Es como un H Feordinarium Invasion El nombre es malo, pongo Invasion Calma, el munito era... Tipo 8 oíto, ¿no? Sí A mí me gustan los juegos 8 oíto Ah, pero no sé cuál de todo esto Ahí está, ahí está, ahí está ¿Cuál? Cacho tiene votación mala, pongo No, tiene votación, va Para 2 dólares, pongo A ver, es como un shooter Todo el juego, caca, güey Y ha escrito esa, güey, en minijuegos, pongo Ya, pero cuesta 2 dólares Hasta el momento ha sido Word Porque gasté... ¿Cuánto? ¿Un dólar y algo? Gasté exactamente... 2 dólares... 2,58 dólares Ya va, verso Porque con el primer juego ya fue Word Copiar Este era un producto de Steam Siguiente, acepto Ahí, ajá Producto ya adquirido ¡No! Esta cuenta de Steam ya posee producto o producto asociado a este código de activación Con aquel incidente para proteger a su instalación ¿Cuál? En clave Ya lo tenía, po weón Está acá ¿Cuál es? En clave No sé, nunca lo jugaba... Ah, pero no era malo Tú ya lo tenía, po Ya ¿Te lo dieron? ¿Otra vez? ¿Te lo dieron en el anterior? ¿En serio? Creo que uno va a cortar ¿En la anterior? ¿O no? No sé, pero da algún... Creo que... Dale con el otro, weón Una vez compré sin grabar, una weón así Ah Y me salió este ¡Stigmat! A ver cómo es, cómo es ¿Dónde está? Buscar el otro al tiro, weón Es que puede haber el icono, que algunos se vean como igual Igual Pero te sale que lo tenía en tu biblioteca Ah, cierto Oh, ya cuesta 4.99, tiene votos positivos Chucucha ¿Qué es esto? Nooo Vale, malo Buen juego Fode, weón ¿O es como... El wannabe? Ah, si no están... Ya, pues que los juegues igual ¿Iguales del mismo estilo? Sí A mí me gustan Ya, no sé cómo es raro Claro Realmente... Gráfico Y... Cachar hasta la R Si lleva... Era la R, ¿no? Cómo va a reir ¿Dónde decía eso? En un... comander el gol no está aquí en todo el que se doble hay como con el casquete ya tiene cuando el casquete de américa es igual no es y en mi cama lo hombre está gratis este con mucho mucho variada de según que acuerdo así eso no es por eso si usted es que tengo yo propon que se lo ponga la misma huella o no viste la misma como el dlc la cago weón ya ya filo no sé qué verdad es siguiente como sangre en la ría en la ría baño de sangre por qué te da 1 y 2 y 3 creo mayor mayormente positivo en los contrarios en verdad es como bueno igual y ahí costaba 749 ojo que dos juegos los publican y se le volvía a bajar el precio el siguiente me cantré piratas flaco steam storm brutal que hay ese nombre juleado largo acordáis no dónde está bien y no me acuerdo cómo se iba a ir a que se volvió ahí está abajo de abajo no mover esto en vemos gratuita y costaban 99 variados pero adelanta la uuuh es como un diablo 1 así hoy ya tú estás claro que voy a jugar uno de estos 10 juegos pero por lo menos están ahí algún día te habrá ocurrido jugar alguno 21 50 los somo metro 2 235 buscar el toque ¿Cómo se llama? Que buena Era metro Si era Hola antes Puta que buena Ese Pero ese no era Si lo hice Ah puta ¿Pero cuál de todos era entonces? No voy a darle parte de perro Era 2150 No sale Pero no lo prefieres Puedes buscar Era 2150 No si era 2150 ¿Y uno de ese? ¿No te dice ahí? Ya pero él dice Trilogy Hola es uno de todos los que están ahí No es de antes No el video es ¿Cómo se llama? No son gameplay Bueno pero si Han volado una película Ah ya Y al último Tucutucutucutun Tucutucutucutu Tucutucutu Tucutucutu chuch hay que salvar una aldea o algo así la aldea me de ah ya 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 por igual gasté menos plata de lo que hubiera gastado comprando estos juegos por que chai? me voy a usar esa plata para comprar un juego mejor véndelos por que va se podrá no se había uno de los primeros que le salió que era fiebola el stickmat no se capaz que lo pegue ah si porque ese era el si compraste un juego parecido a ese o no? el love ya chao chao para quien no muera con esto le hago 8 más 8 es 16 metré 3 esto son nuevas cartas de la carta de la nueva expansión me dejó con 8 aún no me mata todo depende de donde vaya este tiro nooo nooo